Soy del barrio y de la universidad Y porque cante mi rumba No me llaman marginal Ubaro, defiende tu identidad Soy de donde tuviera Oye, también soy Orua, Congo Soy Lúcu, Mía, Arara África no esclavo fui Y hoy tengo mi libertad Y ahí nada más Tú soy de allá Tú soy de donde tuviera No hay más que hablar Yo vengo de todas partes Y así en todas partes voy Arte soy entre las artes Y lo monte, monte soy Tú soy de allá Tú soy de allá Tú soy de donde tuviera No hay más que hablar Pero no te quema duda Que lo que canto es verdad Yo soy rumbero de Cuba Entonces no hay más que hablar ¡Vamos! ¡Aca llena! Ahora escucha mi consejo Para que llegue sabiendo Paso a pasito Paso a paso lleno Yo nacido en una tierra Con herencia de rumero Paso a pasito Paso a paso lleno Paso a paso lleno Paso a paso lleno Oye, ya que hay años viejos o negros Paso a paso lleno Yo le voy a ir por la subida Y voy a agarrar un plan Y el peri con su sombrero Paso a paso lleno Piano, piano lleno Nunca lo presionaré Voy siguiendo su sendero Paso a paso lleno Paso a paso lleno Te queso Un Y Y Y Y Y